El programa de hoy está patrocinado por Farmacia, CVS y más. Todo lo demás. Pastelería del Corzo, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Distazzi Motors, tu concesionario onda en los palos grandes. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. D-Lab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Estación de servicio Terrazas del Cluípico, calidad y servicio de primera clase. Produzca seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Viajes Crisol, trato de primera clase. En un país frágil que busca un nuevo destino, José Domingo Blanco, Domingo, colmará tus mañanas de información, opinión y debate. En ese espacio, nuevas voces, nuevas opiniones, nuevos actores serán los nuevos protagonistas. RCR presenta, por todos los medios, con Domingo. Un millón de gracias, Argenis, queridos amigos, un muy feliz día desde Caracas. Aquí estamos, Venezuela, y en nombre de Dios Todopoderoso. Estamos arrancando la transmisión de hoy. Vamos a chequear el audio para que hoy sea mejor que el de ayer. Siempre el día siguiente es mejor que el anterior, ¿verdad? Salud, Venezuela. Con Vila Café. También chequeamos el audio de Mingo Blanco TV. Vila. También a Carolina. Para que se ponga las pilas y le lleve el café a la oficina o a la casa. 0-2... No. 0-4-12-254-26-7. Vivero. Conchale, hay que ver que la gente, ustedes fascinados con este detallazo de nuestros amigos del vivero, las terrazas, ¿verdad? Oh, qué bello este árbol. Bueno, si lo quieren, el fin de semana lo pueden comprar. Así que, igual, ellos tienen una colección de bonsai que es espectacular. De orquídeas, ni se diga. De bromelias, caramba. Bueno. Saben que cuentan con ellos en su Instagram, lo tienen todo, vivero de terrazas. Buenos días. Les dice Jaime Nestares en la dirección general de la estación, Ueli Sarcaya, en la gerencia de producción de la emisora, Erika Mendoza Tobar, en la producción ejecutiva de nuestro programa. Allí están Katherine Manzano y Génesis Rodríguez en la producción y la información y el gran Julio Pinto frente al máster. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Amigos, esto se llama Por Todos los Medios, periodismo independiente para ustedes, nuevas voces, nuevas ideas, nuevas opiniones, nueva Venezuela, gente emergente que cree en la verdad, como ustedes. Saludamos al mundo entero, porque el mundo entero sabe que nos encuentra en RCR 750 y también TuneIn. Mingo, ¿y qué te dijo tu vecina hoy? Mingo, mira, voy a tratar de mantener la calma y la compostura. ¿Por qué eso de estar saliéndome de mis casillas me escucho fleta? Pero mira, Mingo, Camila Sabri en la mesa de negociación, de verdad, en la mesa en que el régimen y la oposición autoproclamada van a discutir acuerdos para resolver la situación de los venezolanos que estamos pasando roncha. A ver, ¿cómo te explico, chico? Esa no es la señora a quien la justicia italiana quiere meter presa por lavado de dinero. ¿Acaso a la esposa de Alex Saab, la fiscalía italiana, no le pilló unas conversaciones de WhatsApp en las que daba instrucciones a sus testaferros para que movilizaran el dinero que nos robaron? Testaferros que son parte de su familia, sus tías, sus cuñados, sus hermanas. O sea, ella, ella, de verdad, Mingo, la encargada de esconder y lavar el dinero. La que llora de mentira pidiendo la liberación de su esposa. No me jodas, no me jodas. Mira, Mingo, esto tiene que ser una broma de mal gusto. Cuidados y después, dentro de 15 días, nos sale el Blay, Gerardo Blay, o el propio Jorge Rodríguez, a desmentir a la agencia de noticias que publicó eso. Ah, pues, pudiera pasar, Mingo. Además, a esa agencia ya le pasó con otra noticia, publicaron algo y después salieron desmintiéndolo. Es decir, eso también pudiera ser un fake chisme, ¿no? O una verdad a medias, porque recuerda que el régimen pateó la mesa cuando no le aceptaron que Alex Saab formara parte de su pandilla. Perdón, 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 perdón. Que formara parte de su delegación. Delegación, mi amor. Por eso, pudiera ser cierto lo de la incorporación de Camila. Y como los italianos la quieren en la cárcel, bueno, así el régimen la protegería, ¿verdad? Esa debe haber sido la condición que puso Alex Saab para no soltarle prenda a los gringos. Que el régimen le cuide a la esposita, porque una niña así, toda modelo y lindita, se deprimiría mucho en prisión. Amor del puro, Mingo. ¡Del puro billete! Espérate. Por eso necesito que verifiques esa información, Mingo, porque tenía rato sin escuchar algo sobre este diálogo mexicano. Tanto la plataforma unitaria como el régimen habían hecho mutis. Hubiera jurado que esas ganas de resolver los problemas por la vía de esa negociación estaban descartadas. Pero, bueno, ¿cómo que no? Ahora, con nueva emisaria. Imagínate tú, Camila. ¡Qué bola, Mingo! ¡Qué bola, Vale! Es que todavía no salgo de mi asombro. Detrás de esa incorporación se esconde algo. Un salvoconducto, una inmunidad parlamentaria, una licencia para delinquir. No sé, no sé. Pero, de verdad, el régimen no tendrá gente más capacitada y más venezolana para resolver un problema que nos ataña a nosotros, los venezolanos. Es más, Vale. Mingo, por ahí me contaron que el régimen tiene ganas de hacer las cosas bien porque entendieron que por ese camino, por el que llevan al país, lo van a destruir de tal manera que hasta ellos van a salir con las tablas en la cabeza y van a terminar como estamos todos los venezolanos, en la miseria. Mingo, entonces quieren acomodar las cosas y ceder en otras y para eso están rodeándose de profesionales muy bien preparados y estudiados que ellos mismos están reclutando para que comiencen a arreglar a Venezuela. Acuérdate que este es el único país que tienen, mi amor, mientras sigan las sanciones. Así que o lo cuidan o se hunden. Por eso están armando equipos de expertos y sabiondos. Pero Camila, Fabri, para negociar las soluciones. ¡No me jodan, por favor! Cambio y fuera. Estás hablando. Acuaprados. Llegó la hora de Acuaprados. Y ustedes cuentan con ellos en su Instagram. Permiso. Qué rica es el agua, ¿verdad? Bueno, y qué bueno que tenemos a Acuaprados. Servicio de embotellamiento de agua en Galerías Prados del Este. Acuaprados tan limpia y pura como un cristal con Q en su Instagram. Acua-Prado. Oye, mírame este paneo que estoy haciendo aquí. Caramba. Además, la señorita Erika, muy moderna. Le pusimos una luz intermitente para que esté muy a tono con Apple en el lanzamiento. Que ayer fue así. Las luces eran así allá en California. ¡Moder! Muy buenos días. ¿Cómo te portas? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay por ahí? Yo sé que son muchas las noticias tétricas que nos vas a meter aquí en el menú del desayuno de hoy. Bueno, chico, pero de repente... Pero tú tienes un estilacho muy chévere para contar las cosas. Bueno, nos contamos las noticias, mingo. Esto no es mingo. Compartimos nuestras... Compartimos las noticias. Pero es que lo que pasa es que yo quedo muy cansado, madre. Yo me imagino... Estoy un poco viejo ya para estos trotes. Tu vecina estaba súper... Estaba muy brava. Estaba muy brava. Se le salieron algunas... Se le salieron unas groserías. Se le salieron algunas palabras, ¿no? Sí, vale. Y entonces los vecinos escuchándola esta mañana en pleno desesperamiento... Así, era así. Con gritos. Con gritos. Estaba así. Estaba... Concha, mingo. Es que... Bueno, vamos a esperar. Recuerda. Repetimos. Bloomberg la semana pasada la desmintieron. Claro. Y nada más y nada menos. No estamos hablando de venezolana de televisión, como me decía mi vecina. Como te decía tu vecina. Estamos hablando de Bloomberg. La agencia de noticias. Entonces, bueno, que se haya filtrado que Camila Fabri pudiera participar en la delegación que va a negociar con la plataforma unitaria. La estrategia del régimen. Sí, sí, sí. Maduro es un... Pero, concha, le no iba a empezar por allí. ¿Por dónde vas a comenzar entonces? Pero... Este me encontré una nota. Tenemos de todo. Oye, sí. Tenemos una nota. Pero vamos a correr. Ayer, estábamos hablando del exalcalde de Guanta. ¿Te acuerdas? Que se entregó. Sí, yo te lo mencioné después del programa, inclusive. Sí. Porque ese señor se entregó, yo creo que en abril. Se entregó. Abril o mayo, mujer. Entonces hubo una alianza, 100 mil dólares. Aquí lo dijimos. Aquí lo teníamos ya precisado. ¿Te acuerdas? Jonathan Marín. Lo hablamos con Maybor Petit también, inclusive. Eso lo hemos tocado. Pero, ¿qué averiguaste por allí tú? Es que estoy leyendo que este exalcalde chavista de Guanta, Jonathan Marín, intercambió acusaciones de corrupción con Tarek William Saab, que fue gobernador del estado de Ansuátegui. Es decir, se conoce, debe conocerse muy bien. Sigue gobernando ya. A través de un live en su cuenta de Instagram, el exalcalde del municipio de Guanta de Ansuátegui, Jonathan Marín, respondió al fiscal general de la República, bueno, elegido y puesto por el régimen, Tarek William Saab, tras señalamientos hechos en los últimos días con la trama de corrupción que vive Petróleos de Venezuela. Marín rechazó cualquier vínculo con Víctor Aular, ex presidente de finanzas de PDVSA, acusado de corrupción, que en el pasado 30 de agosto fue detenido por organismos de seguridad. El exalcalde de Guanta también señaló que la mayor red de corrupción en Ansuátegui y en PDVSA la tiene, la tiene él, junto a su hermano, la tiene él, pero sabes a quién señala, cuando dice, abro comillas, el exalcalde de Guanta señaló que la mayor red de corrupción en Ansuátegui y en PDVSA la tiene él, y pone las iniciales, Tarek William Saab, junto a su hermano, Douglas Saab, dijo a través del video publicado en su perfil de Instagram. Asimismo desmintió que apoya a Rafael Ramírez, ex presidente de PDVSA, en una posible candidatura presidencial. Y está el video, una transmisión en vivo, hizo un live, y tenemos también por acá una entrevista que le hizo el diario Versión Final a Ramírez. Petro sabe que en Venezuela no hay socialismo, ni democracia, ni nada. El expresidente de Petróleo de Venezuela, en conversación con Versión Final, aseguró que el jefe de Estado colombiano sabe que el que diga que quiere ser candidato, sea de la oposición o del chavisto, de una vez lo crucifica. Pero él no ha hablado, él no ha dicho finalmente que, él dijo, voy a hablar, voy a hablar, ¿no? Claro, claro, pero ahorita que mencionas todo eso, no sé si podremos vincularlo de una vez, a lo mejor lo tenías en el menú, el hermano de Piedad Córdoba, para Estados Unidos, Petro. Sí, Petro le firmó la entrevista. Yo no sé qué dirá el régimen de eso, porque Piedad Córdoba es comadre, es comadre de Maduro, y comadre de Diosdado, y no sé qué es lo que es. No, y que cuando revisas incluso el caso de Alex Saab, y cerramos entonces ya este tema, es que Piedad Córdoba fue quien le hizo el lobby a Alex Saab, según las investigaciones. ¿Y lo de la esposa? Ajá, le hizo el lobby a Alex Saab para que, bueno, cobrara un dinerito que le debía el régimen, y bueno, terminó siendo una propina. Mingo, aquí el dinero que se ha dilado ha sido importantísimo. Incuantificable. Incuantificable. Además, ahorita que hablas de Petro, el embajador que nombró Maduro para allá, el embajador de Venezuela, Plasencia, le presentó sus cartas credenciales ya a Petro, se reunió con él, y hablaron, estuvieron hablando de la situación de los migrantes venezolanos, que va a ser la prioridad del gobierno colombiano y del régimen venezolano. Y aquí Benedetti anunció la reactivación de la cooperación judicial entre Venezuela y Colombia. Sí, y también dijo que el tema del gas con Venezuela va a ser tratado por las empresas públicas de Colombia. Otro tema que también tendría que ver con nuestros migrantes, Mingo, en este caso los que están en Estados Unidos y se acogieron al TPS. Ayer el departamento, ayer hubo información sobre el TPS. Vamos a resumirla porque eso es importante para muchos venezolanos. Recordemos que el año pasado se les otorgó el beneficio para aquellos venezolanos que hubiesen llegado a Estados Unidos hasta el 8 de marzo de 2021, después salió una resolución en la que la extendían hasta 2024, pero la mayoría de quienes se acogieron al TPS se les vence mañana, 9 de septiembre, que ya han transcurrido los 18 meses. Entonces, todavía el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos no había publicado absolutamente nada al respecto. Muchos de los migrantes que están allá y que se acogieron al TPS, conscientes de que ya mañana se les vence la estadía legal y el permiso de trabajo, pues revisaban esta página, pero ayer salió el comunicado en el que anunciaban que el proceso de reinscripción para beneficio, para los beneficiarios del TPS, el que está destinado a los venezolanos se reactiva. A partir de hoy pueden volver a reinscribirse. Deben hacerlo. Sí. Y el permiso de trabajo queda automáticamente renovado porque, como se les vence mañana, están conscientes de que no va a dar chance de que lo actualicen en ese periodo. Entonces, queda renovado automáticamente hasta marzo de 2024. Bueno, pero hay un plazo, toda la información está en la página. Pero tú dices que hay 9 venezolanos que han muerto en el río Bravo en este año. Sí, sí, esto no para, esto no para. No, no, esto con los migrantes, porque quiero saltar. ¿Tú sabes qué ha ocurrido también? Coge cada vez más fuerza la información de los desaparecidos de la grita. ¿Qué está pasando allí? Porque tú lo comentabas desde el lunes y el martes lo hemos dicho, pero ¿qué es lo que pasa allí? Lo hemos comentado. Una cuestión muy rara, ¿no? Es muy rara. ¿Te acuerdas que ayer decíamos que les habían prometido, o les habían dicho, o los habían convencido de que se acababa el mundo? Una señora, una líder religiosa que mencionan de nombre Rosa, que era carismática, fanática, pero muy fanática, que los había convencido de que hablan, recibía mensajes de la Virgen y que el mundo, el final del mundo está a mediados de este mes. Los llevan, se van a un retiro espiritual, pero resulta que no hay rastros. Ayer me pasaron el audio de una mamá de un niñito, pero después no sé si lo desmintieron, ¿qué es lo que ha ocurrido? Sí, porque hay un familiar que dice que están bien, pero resulta que hay un otro audio en el que desmienten, exacto, no están bien, dice la mamá de niños desaparecidos en la grita, y desmiente el otro audio, porque aquí en este caso van las versiones, van de un lado para otro. Que es lo extraño, que nosotros aquí en el país, bueno, tenemos casos de gente que cree en la santería, que practica el espiritismo, que hace, pero como secta religiosa eso suena siempre más a otros, Estados Unidos tiene cualquier cantidad de sectas y conocemos incluso esos ceremonias que hacen donde al final terminan encerrados en una cueva y casi que todo el mundo muriendo, ¿no? Esto desconocen las autoridades, siguen la búsqueda de estas personas desaparecidas en el pitazo, publican una lista, hay de todas las edades, ayer lo comentábamos, había una bebé de ocho días de nacida, hay gente de veintiocho años, hay gente de treinta, pero hay niñitos de diez, hay un niño de diez, hay un niño de seis años y un niño de catorce, un muchacho de catorce, que si no me equivoco es el hijo, o sea, el hijo de esta señora que desmiente la situación. La madre de uno de los niños de la familia Luna Roa decidió hablar para desmentir rumores y aclarar cuál es la situación hasta el momento, pero tenemos el audio, no sé si querrás escuchar un poquito. Vamos a escucharlo, claro, claro, buenísimo. Déjame ponerme los audífonos. Buenas, les habla Lise Gutiérrez, madre de Dixon Luna, uno de los niños que está desaparecido en el caso de La Grita. De verdad que esto me tiene consternada porque el papá, Richard Homero Luna Roa, me llama junto con el señor Diego Prato, que ellos colocaron una denuncia de desaparecidos, me insistieron que les diera el número de cédula e incluso pues yo les dije que el niño estaba de paseo, que me habían pedido el permiso para irse con la abuela. Y ellos me insistieron en que no, que esto era una situación difícil, que la tía de mi niño Roxana Luna alegaba, él y ella y su mamá Brígida y todas las Roxely, que Roxana hablaba a través de la Brígida, que era una santa y todas ellas dirigidas por una señora Rosa, a la cual desconozco. Luego de ello, recibo un mensaje del inspector José Patiño del 6CPC de La Grita, solicitándome el número de cédula, el cual me llama la atención que dice, ¿por qué yo no me preocupo por el niño? E inmediatamente yo apenas puedo, parto de las áreas del Samuel de Adrio Maldonado, de mi hogar, para llegar aquí y saber cuál es la realidad. Cuando llego aquí, ellos me empiezan a contar, la familia Luna Roa, de una serie de acontecimientos, unas cosas así todas misteriosas, que de verdad no caben en la cabeza. Y me preocupo y por eso yo, en vista de que soy una madre como cualquier otra madre del mundo lo haría, creo yo, preocupada, sintiendo que mi hijo está en peligro y presionada por ellos con esos comentarios que me llenaron de terror. Busco la manera de encontrar a mi hijo, porque es el único que, en este caso, pues Dios guarde a todos esos niños, pero mi hijo... Bueno, Ale, qué misterio que... Es un misterio, amigo. Y no se sabe nada de la líder esta religiosa, espiritual... Es que no los encuentran. No los encuentran y lo está buscando hasta la gente de los parques, la gente de parques, todas las fuerzas de allá, de policiales, de búsqueda de... Sí, 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 protección civil, está también en las labores de búsqueda, están en un trabajo mancomunado con el cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional. Allí comentábamos lo de los drones, que están buscándolos con drones. Un misterio, amigo, un misterio. Se desconoce el paradero y la lista, como te comentaba, vemos desde una bebé de ocho días de nacidas, hasta... Creo que el mayor del grupo tiene 59 años, Adolfo Peña, de 59 años. Mira, te iba a preguntar, porque me pasaron algunas cosas del Nacional y yo no pude abrirla. ¿Ustedes pueden abrir el Nacional? Sí. Traten ahorita, traten ahorita, porque yo no pude. Porque tú sigues sintiendo que las páginas están bloqueadas. No, porque es que mi vecina me dijo, eso fue momentáneo para la entrevista del tipo con el periodista argentino. Me abrió. Ah, bueno, a mí no. Mira, pero tú sabes que hay unas denuncias, hay unas denuncias. Claro, Conatel está haciendo de las suyas, mujer. Conatel está haciendo de las suyas y de nuevo un bojote de emisoras raspadas. Fíjate. No, no, no. No es nada más en Nicaragua. No, fíjate que están denunciando el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa, que Conatel, en el estado Zulia, ordenó el cierre de nueve emisoras de radio en San Francisco y en Maracaibo, alegando una orden del ministro. Sí. Entre las emisoras está Sensacional Estéreo, Zulia Mía, KP 92.9, Refugio. Lo cierto es que también... Palabra, Plas, Destino, Radiolandia, Río Estéreo, etcétera, por ahí. Sí, pero lo cierto es que también la organización no gubernamental Espacio Público registró un total de 128 casos de violaciones a la libertad de expresión en el país de enero a agosto de 2022. Sin embargo, ellos señalan que hay una ligera reducción respecto al mismo periodo de 2021, cuando habían acumulado más o menos 150 casos. Caray, mira, ¿y cómo está el dólar, mujer? ¿Cómo está el dólar? ¿Qué es lo que está pasando? Ayer pareció una falla. Hay algo extraño entre el Banco Central de Venezuela y PDVS. Sí, ayer hubo una falla, se produjo una escasez y entonces eso parece que disparó un poco el dólar. ¿Tú crees eso? Bueno, es que el barril, acuérdate que el barril del petróleo se cotizó un poco más bajo. Claro, pero es que mis amigos de tal cual me dicen, ¿no? Que fue una falla en la coordinación entre el Banco Central de Venezuela y PDVS que produjo escasez y alza del dólar. Cuando hay escasez, evidentemente sube, ¿no? Claro, se dispara. Porque entonces la demanda, si la demanda sigue igualito, bueno, que a lo mejor PDVS no recogió toda la cantidad que se necesitaba. Acuérdate que ya había, cuando el Banco Central, 128 millones, 128 millones de dólares había inyectado, 60 millones menos. Pero no, bueno, para tratar de frenar el alza y frenar un poco esta devaluación. Pero ayer parece que fue una falla en la coordinación. Debe ser que no le llegaron los recursos al Banco Central de Venezuela. Pero también tengo una noticia, Mingo, que te acuerdas... No, ni en la Candelaria no hay agua, nos están diciendo. No, ni en la Candelaria hay agua y hay otros sectores. Que lo digamos. Hay en el municipio, en varios municipios de Huarico. Llevan más de 48 horas sin luz. No, y cómo nos contaron cómo está Cumaná, mojeros. Ay, terrible. Cumaná, que es una ciudad, conchale, yo creo que fue la primera ciudad de Venezuela, ¿no? En la historia no nos enseñaron que fue la primera ciudad de Cumaná. Por Macuro, por Macuro, que había llegado... Claro, la primera ciudad que se fundó en Venezuela fue Cumaná. Bueno, ustedes, ayer nos contaron cómo está Cumaná, amigos. No, se va la luz todos los días. Se va la luz, no hay agua. No hay agua. El agua que llega es pésima, tienen que botarla. En pésima calidad, están acudiendo a manantiales. Incluso, con mucho dolor, escuché a la persona que nos comentaba esto. Venezuela se arregló. No, pero escuché el dolor de la persona que decía, como la Universidad de Oriente, Mingo, o el estado en el que se encuentra la Universidad de Oriente. Tristemente. Desmantelada por completo en el último estado. Entonces, las calles... Pero lo que sí está es la propaganda, mujer. Sí, sí, sí. Cuando entras a Cumaná, sí está la propaganda. Sí, pero entonces mira, súmale. Claro, en este recorrido muy rápido vemos que Huarico, más de 48 horas sin luz. Recuerda que ayer comentábamos cómo llevan el índice de los apagones, que por cierto, hoy hay otro índice, Mingo, el de la propiedad privada. Sí, salimos de últimos, ¿no? Estamos rapazados. Hay un trabajo maravilloso de nuestra amiga Sari Levy. Sí, Venezuela cayó al último puesto del Índice Internacional de Derechos de Propiedad Privada. Esto es un trabajo coordinado también por CEDICE. Viva Venezuela. Bueno, esto desmonta cualquier cosa. Esta posición que ocupamos representa una caída respecto al año pasado cuando fue Haití el peor evaluado tanto de Latinoamérica y el Caribe como del mundo en materia de respeto a los derechos de propiedad en una muestra de 129 países. Este indicador evalúa sobre todo, Mingo, lo que revisaba el respeto a la propiedad física, el respeto a la propiedad intelectual, el entorno legal y político de los países. Y con base en esta data se elabora este ranking en donde una vez más ocupamos la peor posición. Mira, y esto que estábamos diciendo de Cumaná, Yulimar Rojas no se quedó callado y le dijo al régimen el estado en que se encuentra el Brigido Iriarte. Ah, no, no sabía. El estado en que se encuentra el Brigido Iriarte. O sea, Yulimar nos dice, bueno, mira, voy a cuestionar el chavismo. La pista de atletismo del Brigido Iriarte está que no se puede ir para allá. Yulimar Rojas del régimen. Bueno, ella es la imagen del Banco de Venezuela. Por ejemplo. Por ejemplo. Sí. Pero bueno, Mingo, se acabó la visita. Oye, sí, estamos pasados. No sé qué se me quedará por acá. Tenía información sobre la concha, la gente del cemento, Mingo. La industria del cemento trabaja a solo un 40% de su capacidad instalada. Caray. Esto es casi que un paro técnico completamente. La baja producción no se debe a los trabajadores, sino al desmantelamiento de las maquinarias y de la industria. ¿No nos tienes un postre por ahí reservado, mujer? Cónchale, por aquí encontré que un venezolano de la Universidad Simón Bolívar trabaja en Google. Tal vez eso sea un postre. Claro que sí. ¿Te parece? Una noticia positiva. Una noticia positiva. Un chacho agresado de una de nuestras universidades públicas, la Universidad Simón Bolívar, pues está trabajando en Google. ¿Quién viene ahora, mujer? Vamos a conversar con el colega Emanuel Rincón, Mingo. Emanuel Rincón, editor de El American. Vamos a hacerlo, pero en breve. Vamos a publicidad. Gloria al Espíritu Santo. Gloria a la Virgen del Valle. Que nos cubre con su manto. Gloria al Padre. Gloria al Hijo. Gloria al Espíritu Santo. Gloria al... Y seguida regresamos por todos los meses con Mingo. Lo bueno que Génesis colocó al final del estar circulando a la Virgen, porque hoy, amigos, y estamos hablando de publicidad, no estoy aprovechándome de la Virgen, no se enrollen, pero es que hoy es el día de... A mí no me gusta cuando le dicen vallita, por cierto. Yo creo que a la misma Virgen no le debe gustar. Pero bueno, hoy es el día de la Virgen del Valle. Es todo el mes de septiembre. ¿A dónde quiero llegar? Que voy a hablarles de la agencia de viajes Crisol. Que es una agencia de viajes que tiene más de 30 años. Ellos no son unos improvisados en esto. Entonces, si usted quiere llegarse hasta Margarita, no importa cuál día de este septiembre, aproveche. Ellos le van a conseguir pasaje, le van a conseguir estadía y a unos precios insólitos, porque tienen toda esa experiencia. Más de 30 años, amigos, más de 30 años. Visítenlos en su Instagram o comuníquense con ellos. Llámenlos a este número. Anoten, por favor, el número de viajes Crisol. 0-4-14-3-29-4-2-22 de viajes Crisol. Trato de primera clase. Del app Biodiagnóstica. Un laboratorio clínico con un concepto original. Usted, cualquier examen de laboratorio que le haya mandado a ser su médico, ¿verdad? Sabe que cuenta con nuestros amigos de Belap Biodiagnóstica. En este número. 0-4-14-2-0-2-29-00 de Belap Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. Bueno, nuevamente quiero hablarles de Distasis Motors. Distasis Motors, que ha sido durante toda la vida un concesionario Honda. Honda, el concesionario y taller Honda de Venezuela en Los Palos Grandes, está ampliándose. Ellos saben, se han venido ampliando porque tienen las motos Suzuki, por ejemplo. Pero ahora ponen a su disposición las nuevas camionetas JMC. JMC. Ya están las pick-up de distinto calibre. Todos los colores. Todas las presentaciones. Converse con ellos. Hablen con ellos a ver cómo pueden comprar ustedes una camioneta que la necesita para el campo, que la necesita para pasear, para rumbear. Usted decide. Distasis Motors. 0-2-12-285-7779. Y yo voy a seguir hablándoles de el señor Panetone, de la pastelería del Corzo. Este es un señor. Pero, mingo, estamos en septiembre. Yo sé que estamos en septiembre. Pero yo sé que usted es una persona organizada. Y este es un obsequio para diciembre. Pero quiero que los manden a hacer de una vez. Ustedes, que está al frente de esa empresa, bueno, va a regalar panetones de la pastelería del Corzo. Mándelos a hacer de una vez. Va a ahorrar. Va a ahorrar. ¿Cuánto necesita? 50 panetones. 25 panetones. 10 panetones. 100 panetones. Mándelos a hacer de una vez. Haga su pedido. Aquí, pastelería del Corzo 945-8497. La pastelería italiana por tradición y excelencia. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, arroba RCR 750. La radio que se ve. Un cuarto encuentro para el talento venezolano. Dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios. Conmigo. Otro nivel. Otro nivel es nuestro segmento de entrevista. Y les ofrecemos disculpas porque habíamos anunciado que tendríamos a Emanuel Rincón. De hecho, habíamos promocionado el evento con él hoy. La entrevista, la conversación, el diálogo constructivo que siempre en este segmento de otro nivel tratamos de tener para ustedes, de ofrecer para ustedes. Sin embargo, le acaba de escribir a Erika Emanuel Rincón para decirle que está indispuesto. Que pasó una noche muy complicada. Bueno, evidentemente que estas son razones de fuerza mayor, pues, digamos así. Pero era bien bueno. Nosotros habíamos pactado con él que íbamos a hablar de las izquierdas, que cómo se apoderan de América Latina. Y sobre todo, sobre la base de sus investigaciones, sobre la base de sus estudios, sobre la base de sus análisis, que nos contara tratar de llegar al tuétano. Tratar de llegar a la raíz de por qué las sociedades latinoamericanas terminan siendo presa fácil del despotismo detrás del populismo de las izquierdas. Pero no va a poder ser. Vamos a trasladar este encuentro con él la semana que viene. Pero fíjate, Mingo, que tal vez es el momento para que mostremos, por ejemplo, lo que está pasando en Brasil. Tú, de hecho, nos mandaste un video. Ah, yo sí, sí, yo te mandé el video de Bolsonaro. Que incluso había una encuestadora que señala que la cosa está reñida entre Bolsonaro y Lula da Silva. Está más o menos allí. Y en este video es interesante porque, pese a las cosas que le han ocurrido a Bolsonaro y sobre todo que le critica mucho su manejo de la pandemia, pues ahí va. Ahí va como punteando, bueno, peleándose en la posición. Y Bolsonaro ha tildado incluso de mentirosas algunas de las encuestas que lo sitúan detrás de Lula. Y asegura que en Brasil la izquierda quiere volver a la escena del crimen. No sé si Génesis en este momento pudiera irnos mostrando una de las, bueno, de sus recorridos, para que viéramos la cantidad de seguidores que todavía sigue teniendo el presidente Lula. Y una de las cosas, chicos, y esto sí, saltando, hablando regadito, como dice una amiga, se nos pasó lo de la Virgen del Valle. Se nos pasó lo de la Virgen del Valle. Sí, y que lo teníamos, lo teníamos aquí. Que hoy no habíamos presentado las imágenes de cómo el día que la bajaron, porque ya la bajan un poco antes. Ahí está lo de Bolsonaro. Ahí está lo de Bolsonaro, que de hecho Génesis y yo lo estábamos comentando antes de entrar aquí al programa. Cómo, mira, si lo ves, se nota una buena cantidad de gente ahí congregada para escuchar a Bolsonaro. Claro. ¿Cuál es el riesgo? Es un país grandísimo. Es un país, lo que pasa es que está completamente fracturado. Está partido en dos toletes de cara a estas mismas elecciones que vienen ahorita. Está la gente de Lula, que sigue a Lula, y está la gente de Bolsonaro. Claro, pues eso va a ser una contienda muy interesante. Y este riesgo de la izquierda apoderándose de todo el continente. Que hay una izquierda, hay varias izquierdas, pero en esencia es la misma, pues, ¿no? Fíjate lo que ocurrió con Petro. Y fíjate lo que ocurrió ahorita en Chile con lo del... BORIC. Ha habido como dos plebiscitos. Primero, consultan a los chilenos sobre si quieren o no el cambio de la Constitución. Bueno, la avalancha masivamente, los chilenos dijeron que sí, que necesitaba un cambio, una nueva Constitución. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que en ese interín, esta gente del nuevo presidente de Chile, oye, trata de introducir unos cambios completamente drásticos, pues, ¿no? Que a la sociedad le golpean considerablemente. Y ahí tienes tú el no rotundo, contundente, pues, ¿no? ¿Qué es lo que hace muy hábilmente el presidente de Chile? Bueno, inmediatamente, agarrando el toro por los cachos, salvo una de las peores declaraciones que he escuchado de Petro como presidente de Colombia, es haber dicho lo que comentábamos el lunes de Pinochet. Pues, ¿no? Pero entonces, inmediatamente, además de que cambie el gabinete, bueno, entiende que esas cosas no pueden hacerse así. Tú no puedes hacer ese tipo de manejo así. Entonces, empiezan a adorar la píldora, pero en esencia es eso, es la cuestión de la izquierda que está abrazando completamente y la pretensión es cogerse toda la política en América Latina, pues, ¿no? Y lo podemos ver cuando Lula gane. Bueno, pero Bolsonaro quiere dar la pelea y dice que las encuestas mienten cuando dice que él va detrás de... No lo sé, no lo sé, yo tengo mis dudas, pues, ¿no? Bueno, a Bolsonaro le ha pasado un poco... Porque Bolsonaro es un poco... Le ha pasado un poco como le ocurrió a Trump. Sí. Que de pronto hacían unas cosas que a la gente, a la comunidad internacional, no le gustaban mucho, ¿no? Y, bueno, como todo domingo, tiene sus detractores y tiene sus seguidores, ¿no? De eso, pero estaba buscando por aquí, precisamente, cómo conformó Boric, el nuevo gabinete. El nuevo gabinete, claro. Y cuáles son sus pasos, ¿no? Porque acuérdate que incluso... Muy evidente, está actuando. Recuerda que incluso Nicolás Maduro había dicho que, pobrecito, que terrible lo que había ocurrido en Chile, ¿no? Claro, y entonces, a lo mejor vamos a ver también en Brasil lo que ha ocurrido en otros países que tienden hacia imponer la izquierda, que es que nosotros no queremos ser otra Venezuela. No, 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 en lo absoluto no queremos parecernos a Venezuela. Lo que queremos es un nuevo pacto social, etcétera, etcétera. Van con toda esa palafernalia y ese populismo inserto dentro del mismo discurso, porque es el mismo discurso, pues, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre que los pueblos y las sociedades latinoamericanas están comprando? Eso es lo que queríamos analizar con Emanuel Rincón, lamentablemente. Lo haremos la próxima semana, pues, ¿no? Bueno, lo estamos haciendo... Bueno, Mingo, pero de repente se me ocurre... Aquí especulando un poco, porque no somos expertos en la materia. Se me ocurre, se me ocurre, acuérdate que nosotros tenemos unos amigos, más que oyentes, son amigos del programa. Es verdad. Se me ocurre en este instante... ¿Hay algún teléfono que podamos dar para que nuestros amigos oyentes nos llamen y lo que quieran? ¿Cuál teléfono se puede recibir allí y que lo podamos incluir en la consola para salir al aire? Los invitamos a participar en el programa para, sobre todo, porque ayer, Mingo, cuando conversábamos con el profesor José Rafael Herrera, tú sabes que yo me gusta también tomar en cuenta, leer un poco los comentarios del chat. Y veo, veo la... ya un poco más centrándonos en nuestro país, veo las reacciones de cuando estamos haciendo todos los análisis de lo que ocurre en Venezuela. La cosa se alborota, porque los análisis están. Entonces, los oyentes, nuestros amigos siempre dicen, bueno, queremos saber cuál es el próximo paso, cuál es la solución. Hay personas que apuestan a que la salida de nuestra situación política va a venir a través de las... de, bueno, de escoger un candidato en primarias, de... Incluso, uno de nuestros oyentes comentaba que mientras más candidatos participen en las primarias, es mejor y eso lo haría mucho más democrático. Entonces, bueno, sería chévere invitarlos a participar y de repente generar este debate y conocer... Pero, ¿hay algún teléfono que podamos dar? Ya lo... ya lo... aquí lo debo haber recibido. Y entonces, bueno, podemos analizar un poco. El... nos pueden llamar por el 0212... 0212... 482-9750... 482-9750... 50... Y, bueno, los escuchamos, los escuchamos en relación precisamente... Oye, Mingo, es que es en serio, el tema de las primarias sigue allí. De hecho, por aquí tenía... Ayer que tú mencionabas, ayer tu vecina te mencionó a Eduardo Fernández, y haciendo su análisis de lo que... Bueno, que no participaría en primarias porque eso va a ser una gallera. Pues hoy, ¿quién declara? Hay declaraciones de Claudio Fermín, asegurando que es importante para el país priorizar los temas sociales en la agenda. La agenda tiene que tomar como prioridad... Aquí me están escribiendo que si podemos chequear si el teléfono que estamos dando tiene línea. Ah, ok. Nos pueden llamar al 0212-482-9750. Pero hay muchas personas que apuntan a señalar que el juego está como entrampado. Que... Porque como se habla y se repite insistentemente que es un país desinstitucionalizado, Entonces, ¿cómo tú participas en unas elecciones primarias, por ejemplo, para dar el primer paso? Con un CNE de Maduro, con un CNE de Miraflores, que no es diferente al Tribunal Supremo de Justicia, a la Fiscalía, que no es distinto a un ministerio del régimen. Si no hay separación de poderes, y eso se ha dicho hasta la sociedad y se ha demostrado. Si no hay instituciones en el país, ¿cómo, primero, reinstitucionalizas el país para poder sanamente, transparentemente, ir a un evento electoral? Porque aquí históricamente al venezolano le ha gustado votar. El venezolano ha creído en el voto. El venezolano ha creído en la alternancia del poder. Pero están las condiciones dadas para que eso se logre con el régimen de Maduro, que va para 25 años dueño y señor amo completo de Venezuela. Son preguntas que uno como periodista se hace y las recoge también en la calle. De mucha gente. Hay otras personas que, como lo vemos en las opiniones que ustedes nos ofrecen en el programa, bueno, no, es que hay que participar porque no tenemos otra opción. Lo que sí también la gente ha dicho. Bueno, vale, mira, hemos tenido una oposición bien infantil. Hemos tenido una oposición que se ha aventurado y le han mercadeado a la gente, que por allí es el camino y por allí es el sendero, y resulta que no ha sido por allí, pues, ¿no? Que ha sido todo lo contrario. Sí, Mingo, así es. De hecho, por aquí ya estamos leyendo, insisten en la organización, organizarnos como sociedad, pero participar. Que suena ocupado el número, que suena ocupado, que no... Bueno, después de todo el número estamos... Sí, bueno, no, estoy diciendo lo que me está diciendo la gente. Yo no sé si quieren... Ok, ya es mentira. Vamos a corte, ¿te parece? Ya son las 8 y 44. Vamos al corte y al regreso seguimos. Podemos ir leyendo los comentarios que recibimos a través del chat. Buenísimo, chévere. Vamos a máster en breve. Regresamos. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana. Por todos los medios. Con Mingo. Produzca, con ese de seguridad. Fíjense, una empresa segura, como está en el más reciente post de nuestros amigos de Produzca en su Instagram. Una empresa segura es una empresa que cuenta con Produzca. ¿Por qué? Produzca tiene 42 años, amigos. Hay que ver lo que significa eso. Una empresa venezolana con sede en Valencia y también con sede en otras importantes ciudades de Venezuela que nos permite cubrir todo el territorio nacional. Produzca desde toda la vida. Nos ha enseñado a ir, y yo lo repito aquí todos los días, a identificar el riesgo en el área de trabajo. Eso es clave. Ese es el primer punto para luego ir a elegir junto a la asesoría de Produzca el EPP, que es el equipo de protección personal. Produzca cuenta y nos ofrece todos los implementos, ¿verdad? Que están certificados en el mundo entero, porque Produzca con su equipo asisten a todos los congresos que se hacen, que con las novedades que hay en esta materia, y lo tienen en el catálogo de Produzca. ¿Cómo obtiene usted el catálogo de Produzca? www.produzca.com o en su Instagram, arroba.produzca.ve Produzca es seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. En Farmacias CVS y más decretamos un mes de ofertas. Ofertas que usted va a ver que están identificadas en nuestros anaqueles, sobre todo de productos cosméticos. Hay una nueva línea que estamos lanzando, la puede ver en el video que tenemos en el Instagram de Farmacias CVS, pero también allí hemos hecho un adelanto de los productos que están en oferta. Corran porque están volando estos productos. ¿Dónde está Farmacias CVS y más? Tenemos dos sedes. CCCT no tiene pérdida. Estamos en el nivel C1 frente a Beco, al lado del Banco Mercantil, y estamos en el casco central de Chacaito. Farmacias CVS y más, todo lo demás. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Ellos insisten y quieren que nosotros nos convirtamos todos en conductores responsables. Hay que ver que esto sí es importante. Mantener, sostener esta campaña institucional de nuestros amigos de la Estación de Servicio Terrazas del Club Hípico, que todos los días a través de aquí del programa nos ofrecen unos tips, nos ofrecen unos mensajes institucionales fabulosos que hay que cumplir, porque, caramba, yo no sé si es muy duro que yo diga que bruto, que bruta es la persona que se come la luz. Esa persona no es inteligente. La persona que se come la luz, que no respeta el semáforo, no es inteligente. Es bruta. Es bruta. Porque la señal de la luz roja es para detenerse y la señal de la luz verde es para avanzar. Entonces, no te comas la luz. Respeta las señales de tránsito, Estación de Servicio Terrazas del Club Hípico, conductores responsables, comercializadora Prada. Usted, bueno, usted lo sabe. Si es que de verdad el queso guayanés vuela. El queso guayanés nos llega todos los lunes. Pero pregunte hoy si todavía hay. Porque es que de verdad vuela. Y han tenido mucha aceptación los yogures que les he mencionado. Y además hay una nueva presentación que tienen, que es ideal, ahora que va a venir el regreso a clase, para las loncheras. Una maravilla, una maravilla estos yogures que tiene comercializadora Prada. Ellos han logrado unos proveedores y por eso tienen esos precios tan económicos en quesos y embutidos, porque no tienen marca. La mantequilla usted la puede comprar por gramos, por ejemplo. 250 gramos de mantequilla con o sin sal. Se la llevan a su casa, porque tienen su propio delivery. 04-24-120-3562. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos, con la mejor relación precio-sabor. R.C.F. 750 A.F. Porque lo bueno une. En este espacio, nos encargaremos de llegar al conocimiento mediante la observación de la posición de los astros y las características comunes de muchas personas con fechas de nacimiento. Esa energía también nos involucra a cada uno de los signos. Guía astrológica. Un periodista espontáneo. Frontal. Observador. Inconforme. Con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios. Con Lindo. Que bueno, Erika, va a ser un resumen de los comentarios con respecto a estas observaciones que estábamos haciendo de la izquierda. Sí. Y vamos a convertir rápidamente a alguien con quien vamos a conversar y nos puede ayudar mucho a entender esto de la izquierda. Oye, que bueno. Pero resumo un poco porque, mira, de verdad, nuestros amigos comienzan el debate sobre la postura que debemos asumir como sociedad y sobre las primarias, Mingo. Entonces, por ejemplo, Michael Flores comenta que el CN es el encargado porque al final, si vas a ir a elecciones en 2024, toca usarlo. ¿Por qué? Bueno, porque sin embargo, María Merente comenta con estos candidatos de primaria, hablan además con el CNE del régimen. Por favor, dice ella. O sea, ¿cómo es posible que estos candidatos estén comentando hacerlo con el CNE? Elvis Sintron dice que este régimen no sale con votaciones. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con ese tema? ¿Hasta cuándo vamos a entender esto? Luis Pérez comenta, si los políticos han metido la pata siempre, pero solo con la política se podrá resolver. La solución, los ciudadanos deberán hacer la política. Ejemplo, la señora Castillo, que estuvo el lunes. Ah, ¿cómo no? Y bueno, la señora Lucierra, que es una defensora de las primarias y de la organización. Que nos califica de antipolíticos. Dice, precisamente dice que la antipolítica es eso mismo que pasó en los ochenta y en los noventa y que era, como tú dices, denunciar y atacar, como sea, el estatus quo, para traer al salvador de la patria. Aquí están los resultados. Bueno, en fin, ¿sabes a quién tenemos en línea? Digo, tú, presentalo tú. Tu amigo Víctor Maldonado. El gran Víctor Maldonado. Está en sintonía del programa y nos va a aclarar lo de las izquierdas. Ante la pregunta que tú tenías y que tenías pensada formularse la de Manuel Rincón, pues Víctor Maldonado no las va a responder. Hola, Víctor. Hola, Erika, ¿cómo estás? Hola, amigo, saludos. Querido amigo, gran abrazo para ti y tu familia. ¿Cómo está todo? Todo bien, aquí viendo a mis perros y al jardín. ¡Qué sabroso! Ay, sí, qué bonito ese post que pusiste buscando cariño y el perro fabuloso. Esa foto te quedó maravillosa. Así es, que se me lanza encima y lo que quieren simplemente es lo que le dé cariño. Claro, claro. Mira, Vale, te llama la atención esta pregunta. ¿Por qué las sociedades latinoamericanas terminan siendo presa fácil del despotismo detrás del populismo de las izquierdas? Mira, a mí me parece que es una pregunta crucial que como sociedades tenemos que respondernos, porque muestra mucho más allá. La respuesta debería ser más profunda porque tiene que ver con la forma como los latinoamericanos nos vemos a nosotros mismos, construimos sociedades y planteamos expectativas. La expectativa del dorado, la vieja leyenda del dorado, o sea, el conseguir prosperidad sin que éste esté acompasado de trabajo productivo, sigue presente en nuestras sociedades. Lo que llamaba, creo que el mirocan, los sueños de la razón, que uno podría decir las pesadillas de la racionalidad, que terminan con un despertar amarguísimo cuando se acaba el dinero de los demás, como lo planteaba Margaret Thatcher. O sea, llega la izquierda, la izquierda es redentora en América Latina, no tiene ningún otro proyecto que la distribución populista, y cuando se acaba el dinero, viene la inflación, viene la pobreza, viene por supuesto la insatisfacción, viene la debacle de la democracia, pero también viene eso que el viejo Hayek y Mises llamaban la espiral totalitaria, porque entonces siguen insistiendo en medidas y en medidas y en medidas que terminan afincando la ruina. Érica decía al inicio, bueno, la industria cementera está en el suelo, es que tiene que estar en el suelo la industria cementera venezolana, porque fue estatizada, y habiendo sido estatizada, pues se hizo para arruinarla. Desde que hay, desde que la industria cementera venezolana está en manos del régimen, por supuesto, nosotros tenemos que vivir con el cemento más caro, más escaso, y más politizado y condicionado, tal vez de todo el mundo. Bueno, cemento, ya ustedes ven la lluvia de polvo que hay en Puerto Ordán, precisamente por el maltrato de las empresas de aluminio. En fin, pero digamos, para volver a la esencia de la pregunta, porque yo sé que casi no hay tiempo, la izquierda latinoamericana es una representación del infantilismo político, y allí nosotros tenemos que hacer, por supuesto, reflexiones profundas para invitar a una acción diferente, porque esto empieza con la educación, esto pasa también por las formaciones en las universidades, no se puede obviar la forma como construimos empresas, empresas que además se especializan en la gestoría frente al Estado, pasa por la forma como construimos gobiernos demasiado fuertes y demasiado ineficientes, y pasa por la acumulación de derechos, que después, por supuesto, no se pueden honrar. Y todo termina en pobreza, y todo termina en mentira, y todo termina en esto, el desmadre populista. Claro, porque detrás de ese infantilismo hay terrorismo, hay criminalidad, hay drogas, hay armamento, pues, ¿no? Bueno, por supuesto. Sí, eso es la izquierda. La mirada social mismo es una mirada, no es una mirada madura. Del otro lado, ¿qué tenemos? Operadores políticos que no tienen escrupulos, que manipulan a la población y que, por supuesto, se corrompen muy rápidamente porque van concentrando poder. Y que como ellos no tienen ningún compromiso con las instituciones republicanas, y tú lo decías, bueno, es que hay un proceso de desinstitucionalización muy fuerte, como no tienen compromiso moral con esas instituciones, son capaces de pactar hasta con el diablo para mantener y retener el poder. Ese es el peligro siempre en América Latina. O sea, los populistas son capaces de tocar la puerta a los cuarteles, si eso les conviene. Son capaces de aliarse con los narcos, si eso les conviene. Son capaces de pactar también con los cárteles de delincuencias organizadas, si eso les conviene. Son capaces de practicar la desaparición forzada de personas, si eso les conviene. Son capaces de torcerle el cuello y romperle el espinazo a la justicia, si eso les conviene. O sea, son capaces de la represión más abyecta, si eso los mantiene en el poder. Eso sí, con un discurso de redención que nos hace a todos culpables, en primer lugar, de tolerarlo, en segundo lugar, de llevarlos al poder, y en tercer lugar, de no buscar una alternativa mucho más seria y mucho más desiste que nos convoque al trabajo productivo y, por supuesto, a la sobriedad republicana a la que América Latina no parece estar acostumbrada. Fíjate que yo le decía ayer a José Rafael Herrera, que le recordé que hace como unos 10 años, hace como unos 10 años, sí, yo estaba moderando un debate donde había políticos y en general en un hotel y hubo un analista que dijo es que lo que le hace falta a la oposición es un malandro. Y entonces todo el auditorio se paró a aplaudirlo y yo decía, por el amor de Dios, qué retroceso, qué insólito que la gente aquí esté, bueno, aplaudiendo de pie a este tipo que acaba de decir que lo que necesita la oposición es un malandro. Un malandro. Tú viste de frente siendo el moderador de este debate, yo también ayer oí tu programa. Ah, bueno, fíjate. Una aberración. El arquetipo, el arquetipo, del tirano. Ah, bueno. O sea, por eso hablamos de infantilismo político. Claro. Una población que anda afanosamente buscando un hombre fuerte que los proteja. Sí. Y lo paradójico es que ese hombre fuerte debe protegerlos del hombre fuerte anterior que llevaron allí para protegerlos del hombre fuerte anterior. Qué desgracio. Yo creo que los venezolanos hemos, en parte, los últimos 23 años los hemos perdido. Porque buena parte de ese tiempo estábamos esperando el hombre fuerte. Por eso a mí la mirada esa de la expectativa evangélica que viene del evangelio y decir, bueno, ¿qué haces tú mirando para el cielo? O sea, esperando que venga del cielo un milagro. No, no hay milagros. Hay una sumatoria de errores. Sumatoria de errores, por cierto, que es lo mismo que se va a acumular si nosotros compramos el falso argumento de las primarias para renovar una dirección política que es la misma porque no le dan entrada a ningún otro. O sea, yo creo que nosotros siempre hemos mirado para el charquito equivocado. Y como estamos mirando siempre para el charquito equivocado, no caemos en cuenta que a nuestra espalda está el inmenso océano de nuestras posibilidades. Pero son otras. No es redención. No es mesianismo. Es trabajo. Es construir comunidad. Es construir sociedad. Es abundar en instituciones. Es construir justicia. Y es, por supuesto, comenzar a desconfiar tenazmente del poder y de los que ejercen el poder. Víctor, se nos agotó el tiempo, lamentablemente, pero qué bueno que te tuvimos en este último segmento del programa. Y bueno, ojalá que nos acompañes pronto acá en el programa. Ojalá que la semana que viene tengas un huequito y compartas aquí con nuestro auditorio. Para seguir analizando este tema. Podemos hacer un programa con Víctor sobre las primarias. También, por supuesto. Víctor. Dale, me gustaría. Sí, sí, sí. Vamos a hacerlo. Tentativamente el martes te vendría bien. Dale, perfecto. El martes. Yo creo que sí. El martes es un gran día. Maravilloso. Bueno, un gran abrazo. Gracias, Víctor. Fuerte abrazo a todos. Saludos a tus oyentes. Y bueno, feliz día de la Virgen del Valle. Amén. Para todos los devotos de la Virgen del Valle, vaya mi abrazo más afectuoso. Es verdad. Igual nosotros. Para ellos y para ti también, Víctor, y toda tu familia. Qué bueno, mujer. ¿Qué ibas a comentar? Chico que acabo de encontrar esa información. La Reina Isabel. La Reina Isabel está bajo supervisión médica en Balmoral. Ajá. Y según la Casa Real Británica. Parece que su estado de salud es un poco delicado. ¿Un poco delicado? Ajá. Ah, bueno. Entonces, la familia real se está reuniendo en Balmoral. Bueno, amigos, las interpretaciones finales de todo lo conversado hoy aquí, como siempre, de ustedes. Y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presentó, por todos los medios, con Lincolz. Mis amigos, el programa de hoy estuvo patrocinado por Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Pastelería del Corzo. La pastelería italiana por tradición y excelencia. Distassi Motors. Tu concesionario onda en los palos grandes. Comercializadora Prada. Todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. DILAB Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Produzca seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Viajes Crisol. Trato de primera clase.